Me despierto a las seis y cuarto de la mañana. No me gustó despertar temprano. Después me ducho, uso el shampoo y el jabón. También uso el agua para lavarme. Luego me seco mi pelo con un secador. ¡Hola! Cuando termina secar me he visto. Usualmente llevo los pantalones cortos y una blusa. Antes de salgo, desayuno. Como el cereal con leche. Después de desayuno, me capillo los dientes en la mañana y la noche. Uso el capillo de dientes y la pasta de dientes. Necesito ir a la escuela a las siete y cuarto. Me salgo mi casa a la parada del autobús. Son las tres menos veinticinco de la tarde. Llego a mi casa de la escuela. Cuando llego a mi casa, necesito terminar mi tarea. Usualmente tengo el inglés, matemáticas, ciencias, cívicas y español. Entonces, me necesito ir a los deportes. Después de los deportes, necesitan me cocino mi cena. ¡Suscríbete al canal! Me duermo a las nueve y cuarto. Pero no acuesto a las nueve y media. Buenas noches.